A la conferencia de prensa de las obras de teatro de la temporada de Día de Muertos. Esta tarde nos acompañan en el presidio el maestro Alejandro Linares, director de la puesta en escena La Ciguacoac. José Luis Cuerta, de la obra Sobra Natural. También nos acompaña Carlos Díaz, de la obra El Naguad. Sergio Laurel, de la Catrina Entraquinera. Rodolfo Vázquez, de Retorno al Mictlán. Sara García, del Quinto Sol. Nos acompaña también en el presidio Fernanda Correa Domínguez, primer lugar de la Flor Más Bella de Elegido 2022. Esta tarde nos honran con su presencia la alcaldesa Erista Palapa, Clara Brugada Molina. Berenice Hernández Calderón, alcaldesa en Tláhuac. Berenice Hernández Calderón, alcaldesa en Tláhuac. Y por supuesto, el alcalde del Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz. Queremos agradecer también la presencia del señor Luis Landín e Inés Castillo, representantes del embarcadero Fernando Celada. Para iniciar con esta conferencia de prensa, escucharemos el mensaje de bienvenida del alcalde del Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigas y amigos de las diferentes puestas en escena de las obras de teatro que en esta temporada de Día de Muertos, pues engalanan a Xochimilco. Vuelven a la alcaldía a un referente obligado de Día de Muertos, en donde poco más de 100 mil visitantes participan de cada una de las obras. Gracias a Juan Velasco de la Cihuacóa, quien es el productor, la Llorona, el maestro Alejandro Linares, que se presenta aquí en el embarcadero Fernando Celada, sobrenatural José Luis Huerta, quien se presenta en el embarcadero del Salitro, en Nahuan Carlos Díaz, del embarcadero Las Flores y Naturitas, la Catrina Intrajinera, Livia Villar y hermanos Laurel, en el embarcadero Llorona Quiritas. Retorno a mi clan, la compañía artística Tlatehuani, Rodolfo Vásquez, quien las embarcan en el embarcadero de Cartongo. El quinto son, Sara García, Fuente de Urrutia. Y desde luego a las mesas directivas del embarcadero Fernando Celada, Luis Dandín e Inés Castillo. Muchas gracias. Es un día especial y además un día muy, muy histórico porque nunca habíamos estado acompañados por un alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, la alcaldesa de Iztapalapa, Clarita Brugada, la alcaldesa de Tláhuac, mi querida amiga Berenice y nuestro primer lugar de La Flor. Así es de que para ellas pido y para ellos, para mi compañero alcalde, un fuerte aplauso. Mi agradecimiento. No me extenderé porque tenemos muchos invitados y porque además no solamente estamos hoy además promoviendo, promocionando las puestas en escena, que es algo muy importante, es algo trascendental. Este fin de semana prácticamente en todos los canales, la laguna, los embarcaderos, si ya iniciaron las filas con la Llorona de Coemanco, con la Llorona aquí en el Fernando Celada, con el Nahual, con el embarcadero Puente de Urrutia, en Caltongo, con la Catrina y Trajinara, en fin, con todos, el fin de semana que entra será hasta pasado día de muertos llenos totales. Y hay una actividad que ustedes se preguntarán ¿qué hacen aquí estos jóvenes que creo que ya se nos cansaron? Pero están, son parte de los personajes en alguna de las obras y están en un deporte nuevo, el jumping, que por cierto, en días posteriores, todas las alcaldías que nos ha invitado nuestra compañera Clarita Brugada, romperemos un récord Guinness. Y no me quiero yo entretener más, sino darle la palabra a Clarita, de una vez para que nos platique de qué se trata, qué vamos a hacer, y la invitación a que vayan también así, disfrazados, ataviados, listos para presenciar esta actividad. Adelante Clarita, yo presumo aquí la camiseta. Buena tarde a todas y todos. Nos da mucho gusto acompañar a todos los activistas culturales y promotores de muchas de las obras que la ciudad tiene para conmemorar y celebrar los muertos. En este caso, el próximo domingo 23 de octubre, que es el próximo domingo, vamos a estar nuevamente tomando el Zócalo, el Zócalo de la Ciudad de México, con uno de los deportes que hoy están atrayendo muchísimo a la población, que es el Jumping, también se les llama Trampolín Fitness, y las alcaldías de la Ciudad de México, todas, vamos a estar estableciendo un récord Guinness con la clase de Trampolín Fitness más grande del mundo. Y de todas las alcaldías, vamos a tener más de 4 mil personas, y nuevamente México tendrá un triunfo en el récord Guinness, la Ciudad de México y todas las alcaldías. Y por supuesto que nos encantaría que fueran caracterizados con la Catrina, que fueran caracterizados con la Llorona, el Nahual, y todos los personajes que Xochimilco tiene para recibir a la población en estos días, que acuda en el Zócalo, es un deporte maravilloso, es de los pocos deportes adictivos que cuando uno lo empieza a hacer, inmediatamente no quieres dejar de hacerlo. Y consideramos que va a ser otro triunfo más para la Ciudad de México. Así que desde Xochimilco, invitamos a todos a que se sumen a establecer el récord Guinness. Esta va a ser la camiseta y todos participantes de establecer con un deporte, nuevamente a nivel internacional, un reconocimiento más. Así que queremos que vengan ustedes, que practiquen un poquito de deporte, que venga la Llorona, que vengan todos los personajes que nos visitan en estos días. Muchas gracias. Gracias, José Carlos. Y también nos puede dar un mensaje nuestro compañero Armando Quintero, que sin duda su presencia hoy aquí, además de promover la venta del Cempasúchit, una invitación a los habitantes de su alcaldía, de la ciudad y del país que muchos nos visitan en esta temporada para estar con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Pues felices de estar aquí en Xochimilco. Agradecemos la hospitalidad, la convocatoria de nuestro querido amigo y alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta. Y pues no nos queda más que convocar a todos los habitantes de Iztacalco y de la Ciudad de México uno a que vengan a ver las extraordinarias obras que se generan en esta temporada en Xochimilco y que son únicas, son inéditas a nivel de la ciudad y del país. Y al mismo tiempo, invitar también a mis vecinas, mis vecinos de Iztacalco y de la ciudad también, a que el domingo, este domingo próximo, a las 10 de la mañana, en punto, podamos participar de la convocatoria que ha hecho nuestra querida compañera Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, para que con este juego nuevo podamos establecer como Ciudad de México un nuevo récord Guinness en el famoso jumping. Entonces, invitamos a todos, a todas a participar para generar un hecho histórico nuevo de deporte, pero que le da significancia a la Ciudad de México. Así es que los esperamos en los eventos de cultura de Xochimilco y los esperamos el domingo para que participen en un, en establecer un nuevo récord mundial de yumbi en la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Armando Pintero y le pido a la a la alcaldesa en Venustiano Carranza, Evelyn Parra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas, muy felices de estar aquí en Xochimilco, primero porque vinimos a ver un tema de lo de la flor de Cempasúchil, de la venta y estamos muy contentos porque en verdad nos vamos a llevar mucho Cempasúchil para nuestros territorios, nuestras alcaldías, para que también se fomente, se siga con esta actividad económica fomentando y sobre todo el reconocimiento de todos los productores de Xochimilco, de Tláhuac y es lo que hace rato hicimos también esta conferencia de prensa y vimos a muchos productores y los saludamos y felicitarte también alcalde precisamente por estas puestas en escena tan esperadas todo el año porque sabemos que Xochimilco tiene mucha cultura y esta tradición que se realiza, felicidades a todos los actores, a todas las actrices jóvenes también que están participando y que ya es algún referente de venir a Xochimilco al día de muertos para ver estas obras y que así lo vamos a hacer y si me permite yo voy a traer a mucha gente de mi alcaldía para que hagan estas puestas en escena traernos a jóvenes a niños adultos mayores para que también se la pasen muy bien y que conozcan un poco más acá de las tradiciones y por supuesto es decir de ese gran récord siempre hacer un deporte un ejercicio llena motiva da mucha energía pero en el Zócalo que ya es un referente de romper récords en todas las actividades artísticas culturales y ahora deportivas pues ahí vamos a estar cuenten como me ilustra no carranza para estar ahí vamos a darle este ejercicio adictivo este deporte vamos a entrarle por supuesto y sobre todo a decir hay que hacer mucho estas actividades es salud pero sobre todo es diversión y estamos comentando algo muy importante y que se acerquen todas las personas que quieran estar porque realmente lo que necesitamos es esta difusión pero sobre todo lograr el récord y lo vamos a lograr éxito a todos a todas y ahí nos vemos al Zócalo el próximo domingo muchas gracias muchas gracias compañera alcaldesa Evelyn y toca el turno a nuestra alcaldesa de Tláhuac Berenice Hernández buenas tardes a todas y todos muchas gracias alcalde por esta invitación tan bonita tan especial gracias a todos los compañeros a todos los integrantes de esta apuesta en escena nos ha presumido mucho el compañero José Carlos y nos ha invitado soy de la alcaldía de Tláhuac una alcaldía hermana y que somos vecinos que compartimos parte de esta tradición y ahora en estas fiestas de muertos pues bueno compartimos muchos temas somos muy similares Tláhuac cumple 800 años en nuestra alcaldía y lo vamos justamente también a celebrar en estas unas fechas que son el culto a los muertos de manera específica en Isquic que siempre el rescatar el tema cultural tradicional y verlos así tan caracterizados nos llena nos motiva y creo que nos incentiva para también pasar a Xochimilco y darnos una vuelta esa es la intención convocar a todos los habitantes de la ciudad y de otros estados que vengan a Xochimilco que vengan a Tláhuac y que saboren esta parte riquísima de cultura de tradición y de historia llena de misterio muchas felicidades a todas a todos felicidades al alcalde por siempre estar ponderando estas actividades y llevarnos a este nivel y por otro lado como ya lo comentaron también el tema del récord Guinness que tenemos y que están invitados todas y todos este fin de semana en el Zócalo que la cita es a las ocho y media de la mañana para todas y todos poder registrarnos y empezar muy puntualmente con este récord Guinness que nos va a llevar a nivel ciudad y por supuesto a nivel nacional estamos convocando a todos los niños niñas jóvenes de la ciudad que vengan y que pasemos un rato muy agradable en este trampolín en el jumping que además de que es salud como ya lo comentamos también incentivamos a las niñas niños y jóvenes a que se activen a que hagan deporte y que conozcan y reconozcan esta modalidad de deporte en el jumping estamos esperando cerca de cinco mil participantes entonces anímate invita a tu familia a tus amigos a la escuela a todos y los esperamos el día domingo a las ocho y media de la mañana en el Zócalo muchísimas gracias felicidades a todas y a todos por esta caracterización y por supuesto a la flor más bella elegida buena tarde y recuerden que los invitados especiales para el jumping van a ser la llorona el Nahual van a ser todos los personajes que hoy tenemos aquí y que además de dar a conocer y convocar e invitar a la población de la ciudad a las grandes obras de teatro pues van a estar presentes y van a ser parte de este gran encuentro deportivo así que si queremos ver brincando y saltando de alegría a la llorona por favor el próximo domingo en el Zócalo pues quisiera que mis compañeros los representantes de cada una de las obras nos dieran un mensaje muy breve creo que les habían dicho tres minutos a ver si puede ser de uno y medio no es cierto pero que nos den un mensaje muy breve antes de que nos llegue la lluvia ya también los alcaldes van de salida y podemos tomar finalmente la foto con los personajes ¿si? adelante por favor quisiera que cerraran los ojos y que todos se imaginaran veo que todos andan muy atareados ya se están preparando para una celebración muy importante por eso habrá tamalitos atolito arrocito calabaza en tacha y ponte duro vamos a tener muchos convidados familiares que hace tiempo no vemos y uno que otro que no tiene donde comer así es así es se acerca la festividad de todos santos y fieles difuntos ya viene el día de muertos hay que animar a esos muchachos para que salgan a calavería que porque calaberean porque nuestros tatas y los tatas de nuestros tatas lo hicieron la ofrenda se pone para recordar a nuestros difuntos a nuestros huehues porque recorren mucho camino para venirnos a visitar y debemos preparar todo lo que les gustaba para que tengan un buen regreso ustedes los que piden calavera representan las ánimas de quien nadie les pone ofrenda por eso año con año esta es nuestra raíz porque a los muertos no se les entierra a los muertos se les siembra para que crezcan como flores en nuestro corazón y no se pierda en el olvido esto es retorno a mi clan retorno al lugar de los muertos una obra que nos muestra un crisol de historias que nuestros jueves contaban antes de la celebración del día de muertos aquí en retorno a mi clan ustedes van a encontrar todas esas leyendas que nos contaban nuestros antepasados desde la leyenda de la llorona el nahual charro negro la traguipochi la mitla el quinto sol la llegada de quetzalcóa recoger los huesos sagrados todas estas historias que se sentaban junto con nosotros y nuestros ancianos que nos contaban y nos decían para qué se celebraba el día de muertos retorno a mi clan es una obra familiar que nos va a recordar y que sirve para reafirmar todas nuestras raíces nosotros vamos a estar a partir del día 21 de octubre hasta el 12 de noviembre en el embarcadero de Caltongo a las 7 de la noche de ahí vamos a tener un recorrido de unos 20 30 minutos hacia el lugar donde se va a llevar a cabo la obra ahí los esperamos viernes, sábados y domingos a las 19 horas el costo del boleto es de 350 obviamente tenemos promociones perdón y descuentos también a todas las reservaciones que nos hagan les vamos a regalar el libro Xochimilco su historia y su leyenda un libro que es referente aquí en la alcaldía Xochimilco así es que los esperamos los esperamos los van a esperar todos estos personajes que nos contaban cuando eran niños muchas gracias y pues que viva Xochimilco y que vive el día de muertos ¿qué tal? buenas tardes mi nombre es Sara García vengo representando al grupo cultural creación colectiva Xochimilco y llevamos a cabo una puesta en escena llamada el quinto sol la leyenda en el gran canal esta leyenda habla de cómo fue creada esta era según la cosmogonía mexica y hacemos una adaptación de una de las especies que está en peligro de extinción el acolote nosotros comenzamos a partir del día 28 de octubre 28, 29, 30 y 31 y el primer fin de semana que es 4, 5 y 6 de noviembre y nos presentamos bueno la entrada hacia la obra de teatro es por el puente de Urrutia ahí la obra de cita es a las 5 de la tarde hacemos un recorrido de aproximadamente 40 minutos hacia el centro ecoturístico de Apatlaco que es donde presentamos esta puesta en escena para todos ustedes tengo que hablarles un poquito del colectivo somos un colectivo cultural que nos enfocamos en fomentar la cultura del reciclaje es decir todo lo que ustedes van a apreciar en cuanto a nuestros atuendos en cuanto a nuestro vestuario está hecho por nosotros mismos manejamos cartonería PET y otros materiales que no afectan el medio ambiente entonces absolutamente todo lo que ustedes puedan apreciar en nuestra puesta en escena está hecho por nosotros somos alrededor de aproximadamente 30 artistas oriundos de la alcaldía de Coyoacán la mayoría nos concentramos en la parte chinampera Santa Cruz Nativita San Gregorio entre otros y bueno pues estamos muy agradecidos de estar con ustedes esperamos verlos en esta puesta en escena que para todos ustedes está hecha con mucho cariño con mucho honor con mucho desvelo para que la gente pase una buena tarde con todos nosotros muchas gracias mi nombre es Sara García y soy coordinadora general de esta puesta en escena el quinto sol la leyenda en el gran canal quiero agradecer también la invitación a los medios de comunicación a nuestros alcaldes al alcalde José Carlos gracias por estar aquí hasta pronto sí buenas tardes ya lo había comentado nuestra compañera muchas gracias al alcalde de Xochimilco a los alcaldes presentes a las alcaldesas a los medios de comunicación bien mi nombre es José Luis Huerta y soy de Catarsis Producciones hablar del día de muertos de la cosmovisión de las leyendas que forman parte de nuestro patrimonio cultural intangible y que nos hacen sentir orgullosos de nuestras raíces y de la propia historia de Xochimilco de la época colonial sustentado de manera exquisita en un guión sin precedentes está de más para quien ya ha visto sobrenatural ritos siniestros de las brujas de Xochimilco y que desde donde aquellas viejas y lúgubres paredes de Leconberry ahora el archivo general de la nación guardaba como un tesoro sepultado intentando gritar todas las voces de aquellas mujeres que fueron enjuiciadas ruinamente en la época de la santa inquisición el día de hoy como cada año desde ya casi 10 están aquí las traemos de vuelta para que vuelvan a manifestar su sentir las brujas las curanderas las hechiceras las tlahuelpuchis las brujas vampiro no no son leyendas es una historia basada en hechos reales nadie que haya visto esta puesta en escena puede decir lo contrario se va enamorado y aterrorizado de lo que siente no en vano somos la segunda mejor puesta en escena de terror por dos años consecutivos en toda la ciudad de México una historia de amor de resistencia de resiliencia de exigir respeto y justicia hacia los pueblos originarios y sobre todo de poder amarla como lo que es una obra de terror altamente inmersiva e interactiva somos sobrenatural ritos siniestros de las brujas de Xochimilco este año agradezco a la nueva productora Jessica Díaz Jiménez y a su coordinadora general Atenea Bianchi por retomar este proyecto y hacerlo aún más grande con nuevos personajes y con el doble del elenco las brujas están de vuelta somos especialistas en hacer terror y tengan por seguro que es lo que van a encontrar en esta puesta en escena tenemos funciones todos los viernes y sábados hasta el 12 de noviembre donde realizaremos una develación de placa por los 10 años y las 300 representaciones estamos en el embarcadero Salitre que está ubicado justamente aquí en el centro histórico de Xochimilco a espaldas de la parroquia de San Bernardino de Cien los boletos los pueden adquirir por el sistema de superboletos.com en la taquilla del embarcadero Salitre y por vía whatsapp con depósito seguro nuestras redes sociales las encuentran en facebook youtube y google maps como sobrenatural Xochimilco oficial Xochimilco los esperamos aquí con los brazos abiertos y recuerden que nunca será lo mismo verlo que vivirlo muy buenas tardes yo soy William Hernández director de la puesta en escena la leyenda del Nahual vengo representando el embarcadero de las flores nativitas la puesta en escena de la leyenda del Nahual se desarrolla en la laguna de Jaltocan vamos a estar a partir del 21 de octubre hasta el 6 de noviembre viernes, sábados y domingos los boletos los pueden adquirir a través del Ticketmaster en las taquillas del teatro o bien en nuestra página oficial www.lalegendaelnahual.com.mx corre el año de 1621 cuando el padre Franjuán de Torquemada manda a llamar a dos inquisidores estos dos inquisidores vienen con el propósito de capturar a un Nahual o a un brujo como ellos lo llaman el Nahual es un ser que cuida y protege a todos los Xochimilcas ustedes podrán enterarse un poco más de la obra vengan, acompáñenos no olviden compartir nuestras redes sociales estamos con Facebook como el Nahual Xochimilco y en Instagram como el Nahual Xochimilco muchísimas gracias buenas tardes agradezco al señor alcaldes a los demás alcaldes por la invitación para el día de hoy bueno la Catrina de Trajinera es una puesta en escena que se está presentando en el marcadero de Nativitas nuestra obra estaba ahorita basada en un homenaje al cine de oro mexicano entonces en esta puesta en escena ustedes van a poder ver a personajes como Pedro Infante Jorge Negrete y pues como la Catrina es un personaje que está basado en un grabado de Guadalupe Posada y Diego Rivera también verán a personajes como Diego Rivera y Frida Kahlo en esta puesta en escena entonces los invitamos ya estamos nosotros desde el día 6 de octubre todos los fines de semana viernes, sábados y domingos y vamos a estar hasta el 6 de noviembre nuestra puesta empieza desde las 7 de la noche pueden ustedes adquirir los boletos en la página de boletopolis.com o también a través de la página de la Catrina en trajinera.com esta obra está producida por la doctora Livia Villar dirigida por Fernando López y está escrita por un servidor Sergio López bueno y entonces pues como les comento está basado en personajes del cine de oro mexicano les vamos a cantar un fragmento pequeño con nuestro actor Luis Enrique que representa a Jorge Negrete por favor de San Pedro su cantar de Tequila su mezcal y los machos de Jalisco afamados por entrones para eso en pantalones necesitan gracias muchas gracias buenas tardes bienvenidos aquí a Xochimilco patrimonio cultural de la humanidad la leyenda de la Lloronda es un mito por todos conocidos distintas versiones en esta la Llorona por despecho no mata a sus hijos se enamora de un español llamado Don Fernando el cual tampoco es el clásico español conquistador y ambos son víctimas de los intereses tanto mexicas como españoles los invitamos para que vengan a nuestra onceava temporada novena aquí en el Fernando Celada los boletos cuestan trescientos cincuenta pesos también hay promociones el boleto incluye el traslado en la trajinera desde donde ahí van a presenciar este espectáculo no resta decirles que en dicho espectáculo hablamos vivimos de nuestras raíces Xochimilcas de nuestras raíces que nos dicen de donde venimos y para donde vamos porque un pueblo que no sabe de donde viene y de adonde va es como un pueblo que camina ciego entre la neblina y la oscuridad muchas gracias y sean bienvenidos les agradecemos las palabras de los distintos representantes de las obras de teatro al maestro Alejandro Linares José Luis Huerta Carlos Díaz Sergio Laurel Rodolfo Vázquez y Sara García chicos pues seguimos transmitiendo aquí en vivo desde Xochimilco y ahora les traigo a otra otra de las obras que van a estarse representando en este tiempo de día de muertos y ellos son el retorno al Mictlán muy buenas tardes les saludamos de retorno al Mictlán los estamos invitando que nos acompañen a partir del 21 de octubre y hasta el 12 de noviembre saliendo del embarcadero Caltongo a las 19 horas viernes, sábados y domingos vamos a tener presentación especial el primero y dos de noviembre que es martes y miércoles ahí los esperamos recuerden por cada reservación se van a llevar un libro de Xochimilco su historia y sus leyendas los esperamos bienvenidos a Xochimilco y que viva el día de muertos tienen una página de internet donde puedan encontrar más acerca de la obra claro que sí nos pueden encontrar en Facebook en Instagram como retorno al Mictlán ahí síganos excelente un saludo para la banda rockera por favor un saludo para toda la banda rockera y las tradiciones son el puro rock de iniciar chicos ¿qué tal? pues Gaby Gascón seguimos transmitiendo en vivo para la banda rockera aquí desde Xochimilco y ahora estamos con el elenco de la Catrina en Trajinera que ahorita nos van a platicar en dónde se está representando y también pues para que nos inviten y no se lo pueden perder un segundito y aquí estamos con el elenco muchachos ¿cómo están? buenos días ¿qué tal? bueno pues ¿en dónde se está llevando a cabo la representación de la Catrina en Trajinera? estamos en el embarcadero Nuevo Nativitas ahí pueden abordar la Trajinera y nos va a llevar a una chinampa donde va a estar el gran espectáculo a partir de las 7 de la noche hasta el 6 de noviembre pueden adquirir sus boletos en la Catrina en Trajinera.com y pues nos esperamos a este homenaje al cine de oro mexicano muchachos bueno vemos que esta representación se lleva a cabo cada año ¿va a tener un cambio en esta ocasión? claro hay personajes nuevos hay escenas nuevas hay música en vivo cantantes en vivo entonces los esperamos a que no se la pierda y bueno precisamente como es un homenaje al cine de oro ¿a quién vamos a poder ver representados en los personajes de esta obra? pues estará Calavedro Infante Jorge Negrete La Doña Diego Rivera Orida Kahlo aquí Tintán también es un nuevo personaje de este año pues van a encontrar algunas otras sorpresas también exacto pues yo quisiera que nuestra Catrina nos mande un saludo a la banda rockera y nos diga porque si no llegan me los llevo pues bien chicos ya lo escucharon ¿a partir de cuándo? del 6 de octubre al 6 de noviembre embarcadero nuevo nativitas a partir de las 7 de la noche pueden adquirir sus boletos en la catrina en trafinera.com muchísimas gracias gracias chicos ¿qué tal? buenos días pues Gaby Gascón para Donia Magazine y banda rockera y estamos aquí transmitiendo directamente desde Xochimilco donde van a representarse varias obras de terror y aquí les tenemos al elenco de la leyenda del Nahual que ahorita se los voy a presentar chicos buenos días ¿qué tal? bueno pues platíquenos desde qué fecha empieza a representarse y exactamente en qué lugar desde el 21 de octubre hasta el 6 de noviembre vamos a estar los fines de semana tenemos presentaciones especiales por el día de muertos y salen las trajineras del embarcadero las flores nativitas y se presenta en la laguna de Jaltoca en un escenario flotante único en el mundo excelente y bueno pues tenemos al productor de la obra nos puede regalar por favor su nombre para la banda roquera Carlos Díaz Carlos Díaz háblenos un poquito de la representación de este año porque bueno a veces hacen algunos cambios y todo no sé si en esta ocasión vaya a tener algún cambio esta obra platíquenos un poquito sí nos estamos presentando por el segundo año consecutivo llevamos 364 puestas en escena como comentaba Cristina abordan la trajineras en el embarcadero las flores nativitas que los lleva por los canales turísticos de Xochimilco hasta llegar a la laguna de Jaltoca el evento dura 3 horas 15 minutos aproximadamente este año volvemos a presentar una puesta en escena que está basada en los archivos generales de la nación es decir que todos los personajes que salen en la obra existieron en algún momento el Nahual y Huetlapantón son personajes en los que puedes creer o no en este año tenemos cambios mejoramos iluminación en sonido y también en la escenografía excelente y bueno díganos por favor su página de internet porque pues también la gente igual quisiera conocer un poquito más tal vez de los personajes o cómo llegar excelente y bueno pues para la gente que está conectada precisamente en vivo si quisieran mandarle una invitación a la gente de la banda rockera para que no se pierdan esta hora los invitamos a la leyenda de Nahual muchísimas gracias chicos qué tal chicos pues buenos días estamos aquí transmitiendo directamente desde Xochimilco donde van a empezar a representarse obras de terror y bueno pues quiero presentar a los actores de Sobrenatural que los tengo aquí conmigo y nos van a platicar un poquito más de esta obra ya nada más bien chicos pues platíquenos un poquito de esta obra que va a empezar a representarse muy buenas tardes pues nosotros somos de Xochimilco de Xochimilco de Xochimilco mi nombre es verdadero ¿cómo podemos llegar digamos de que les diré a lo mejor del metro tasqueña que es como el punto más cercano ¿cómo podemos llegar? de hecho si ustedes se meten a Google pueden poner como ritmos y metros de las ruedas de Xochimilco y luego luego los va a ubicar al canal desde Xochimilco más o menos les digo cómo es la logística que bueno llevan abordan la traquinera 15 a 16 personas de ahí el recorrido son 45 minutos sobre los hermosos canales de Xochimilco de ahí pues bueno descienden de su traquinera llegando a la Chinampa donde tenemos este hermoso espectáculo y de ahí pues ya disfrutan la función que es una hora y media se pueden tomar con nuestros actores terminando pueden degustar desde un café hasta un delicioso pulgue tenemos pan de muertos sanitarios cualquier dulce todo lo que a ustedes se les va a ocurrir vamos a tener ahí y muchos juntos que eso bueno pues es de cajón de ahí ingresamos nuevamente en su traquinera otros 45 minutos de recorrido y pues bueno llegamos al mismo canal que se ha salido es una página de internet donde puedan también pues saber un poquito más de la obra toda la gente que bueno pues pueda que nos está viendo en vivo o que sea por conectarse ok nos pueden encontrar en Sobrenatural Xochimilco Oficial ahí van a encontrar todos los detalles todo lo que publican ahí ahí va a ser todo Sobrenatural Xochimilco Oficial y bueno pues cabe mencionar que tenemos dos formas de acceder a nuestra hermosa obra una los boletos están en 350 si es que bueno desean estar por el canal o bien podemos entrar por tierra y están en 200 pesos excelente pues ya nada más pedirles que nos hagan la invitación a la gente de banda rockera para que no dejen de asistir a esta obra claro que sí gente de banda rockera por favor asistan a esta obra que es un hermosísimo proyecto ritos siniestros de las brujas de Xochimilco los vamos a estar esperando viernes, sábado y domingo excelente muchas gracias